Música Estoy muy honrado de estar acá y voy a cambiar lo que originalmente había pensado decirles porque he estado escuchando con mucha atención lo que han dicho mis compañeros esta noche y les voy a contar un poco algo que no conocen ¿Por qué estoy yo parado acá? Yo he sido un privilegiado de la vida Nací en una familia con todas las oportunidades en mi mano Tenía las puertas abiertas para escoger mi camino y ese fue un gran privilegio Escogí desde muy temprano ser un matemático, ser un científico, ser un profesor Pero también desde muy temprano me empecé a dar cuenta de algo y es que dependiendo del origen social uno tiene las oportunidades en esta sociedad nuestra Y desde muy temprano me pareció injusto porque todos nosotros como hemos visto tenemos talento todos nosotros tenemos nuestra historia, todos nosotros tenemos capacidades y desde pequeñito yo sentía que había una injusticia que por el razón de nacer en un lugar particular tuvieran las oportunidades y otras personas no la tuvieran Eso siempre me dio vueltas en la mente desde muy temprano Tuve la oportunidad de escoger el lugar donde irme a estudiar Mi familia tenía todos los recursos Después me fui a hacer un doctorado en matemáticas Llegué al LUCTAR que había soñado Pero esa mente que tenía, esa idea desde tan temprano de la injusticia que sentía porque tantas personas con tanta capacidad y yo podía escoger mi camino y cuantas no pueden escoger un camino en Colombia me hizo regresar a Colombia y dije yo voy a trabajar para que esto que ha sido un privilegio para mí sea un derecho para todas las personas Esa es la razón por la cual yo estoy aquí hoy en La Guajira Por esa razón estoy aquí hoy sentado Un momento Y fíjense ustedes que después de empezar en este mundo yo soy un profesor, me siento orgulloso de ser un profesor eso es lo que me distingue, eso fue lo que yo escogí eso fue lo que yo soñé Ya viejo, a los 43 años descubrí algo muy importante Esa frase que ustedes pueden leer ahí La política es la clave Esa palabra, todo lo que significa hoy es una connotación negativa pero para mí y con esta historia que les voy a contar descubrimos que la política es la clave ¿Por qué? Yo hacía parte de la sociedad como profesor Yo era profesor en la Universidad de Los Andes en Bogotá en la Universidad Nacional, en los departamentos de matemática tenía mi establecida 43 años como les digo pero con un grupo de personas en mi ciudad de Medellín nos sentamos, nos comunicamos y descubrimos algo Primero, estábamos indignados con lo que ocurría a nuestro alrededor no estábamos satisfechos con la sociedad que vivíamos no nos gustaba la política que nosotros vivíamos y al mismo tiempo queríamos aportar y cuando queríamos aportar hacíamos muchas cosas de diferentes sectores veníamos nosotros y recurrentemente estábamos diciendo hay que hacer esto, hay que hacer esto hay que hacer esto y después de tanto tiempo de estar diciendo hay que nos ponemos a pensar y decimos cuando nosotros decimos hay que hacer esto ¿a quién le estamos diciendo que lo haga? A los políticos que son las personas que toman las decisiones más importantes en nuestra sociedad y a nosotros no nos gustaba esa política y nos enfrentamos en ese momento a una decisión y es nos quedamos el resto de la vida diciendo hay que hacer esto o aquí estoy parado yo dijimos pues vamos a participar nosotros en política nos vamos a meter a la política vamos a fijar las prioridades vamos a llegar al poder y en el poder vamos a transformar esta sociedad y soñamos como dice Orlis y nos atrevimos a participar en política y nos propusimos cambiar el mundo arrancando desde Medellín mi ciudad nuestra ciudad de ese grupo de personas que estábamos allí esto fue hace 17 años yo ya hoy tengo 60 empezamos de 43 nos atrevimos a cambiar el mundo nos metimos a la política a un mundo donde muy pocas personas quieren entrar y ese es el camino que hemos recorrido y fíjense lo que significa soñar fíjense lo que significa tener ideas sueños y así nos metimos nosotros y empezamos a hacer política y la política la hicimos de una manera muy sencilla identificamos unos principios los conceptos fundamentales que compartíamos todos nosotros en ese grupo que nos iban a orientar para hacer lo que venía a continuación identificamos los problemas que queríamos resolver en Medellín en ese momento las desigualdades sociales profundas siempre lo traía yo en mente la violencia que marcó la ciudad de Medellín por tanto tiempo el dolor la barbarie y al mismo tiempo la cultura de la ilegalidad y la corrupción y dijimos estos son los tres problemas que nosotros vamos a resolver estos son los principios y nos metimos a política para resolverlos y hemos venido trabajando en todo esto pero para resolver los problemas uno tiene unos conceptos fundamentales sobre los cuales se para en la vida para hacer las cosas y los conceptos fundamentales tenemos nosotros para empezar cuatro valores dignidad cualquiera de nosotros es igualmente valioso como ser humano monseñor eso significa dignidad todos valemos exactamente igual y ninguno de nosotros tiene precio porque somos la expresión máxima del espíritu capacidades todos nosotros tenemos capacidades de una u otra forma tenemos un conjunto de capacidades las personas y las comunidades nos identificamos con el respeto y el reconocimiento a cada persona un principio muy importante y primero doy la negación de ese principio la forma como se actúa es el fin justifica los medios así se actúa muchas veces en nuestra sociedad y eso significa que con tal de obtener algo de cualquier manera como sea pero para obtenerlo y nosotros decimos no puede ser así la política se hace de otra manera son los medios los que justifican al fin lo que nosotros vamos haciendo va justificando al lugar donde nosotros queremos llegar cuando llegamos a ese lugar ya construimos lo que somos en contraposición con eso de cualquier manera cualquier camino vale con tal de lograr algo y la riqueza que se construye cuando se entiende de esa manera se llama confianza la confianza es una construcción social la confianza se construye con una fórmula muy sencilla que yo pongo allí que es siendo coherentes y ser coherentes significa que cada paso que vamos dando no contradice los pasos anteriores y ser consistente que significa los principios que tenemos desde el primer día los hemos respetado todos los días a todas las horas nosotros no cambiamos de principio dependiendo de donde estamos sino que mantenemos los mismos principios si uno es coherente y es consistiente después de 17 años lo que nosotros hemos construido es la riqueza que tenemos y se llama confianza y entonces empezamos a llegar al poder nos decidimos empezamos a actuar identificamos los problemas los principios sabemos sobre qué bases estamos parados cómo vamos a llegar y llegamos a algo que es muy importante para la Guajira para Colombia y para nosotros todos los días y es cómo se llega al poder y cómo luchamos con la enfermedad más grave que tiene hoy nuestro país que se llama la corrupción y eso es muy importante entenderlo porque hay una fórmula una fórmula que no falla para luchar contra la corrupción la transparencia que todo lo que nosotros hacemos se vea ya les voy a explicar un poquito más y basados como nosotros creemos los medios justifican el fin basados en la siguiente expresión de la forma como se llega al poder así se gobierna fíjense muy bien cómo llegó así va a gobernar y lo pongo aquí perdón en una gráfica no se las voy a explicar todas simplemente digo que hay dos caminos hay el camino de la transparencia y la legalidad donde nadie tiene precio está el camino de la corrupción y la oscuridad donde los corruptos al que tiene precio se lo encuentran esa es la diferencia usted tiene precio o tiene principios escoge un camino o escoge el otro no es que yo pueda hacer un poquito aquí y un poquito acá es una decisión que uno toma con respecto a cómo se enfrenta la política y a lo público y por un camino el de la transparencia y de la legalidad todo se ve las personas se reconocen por su mérito y se construyen las oportunidades por el otro camino en lugar de los medios justifican el fin es el fin el que justifica los medios a quien tiene precio se lo encuentran y todos los que pagan para llegar tengan la certeza de que llegan a robar un voto comprado es un robo asegurado y por ese camino de un lado se construye una sociedad donde independientemente de la condición social los méritos de las personas le abren la puerta para ser parte de una sociedad o en la otra donde están los porcentajes los negocios y las trampas y son dos sociedades y las que nosotros tenemos que escoger para hacer la transformación voy a utilizar ahora a un gran caribe costeño a quien yo admiro y de quien he aprendido mucho que se llama Adolf Meisel Roca de Cartagena hoy es integrante de la junta directiva del Banco de la República un costeño en el cartagenero quien quiere su tierra que la ha estudiado y entonces me mandó una presentación que hizo y él preguntaba ¿qué necesita la costa caribe para ganar el siglo XXI? estoy hablando desde la Guajira yo digo que la costa caribe también debería incluir el Urabá porque ustedes saben o si no saben hoy se los voy a contar la primera costa en extensión sobre el Caribe en Colombia es la Guajira y la segunda es el Urabá que es en Antioquia hay gente que dice no los antioqueños ahora también costeños también también está esa región ¿qué necesita la costa caribe para ganar el siglo XXI? les voy a presentar algo maluco mire lo que viene esto se llama el índice sintético de la calidad de la educación no se preocupen si no lo entienden pero miren la tabla y miren esa tabla la clasificación en Colombia y tiene 31 Baupés 30 Chocó 29 La Guajira 28 Magdalena 27 Bolívar mire donde está Sucre Córdoba San Andrés Cesar abajo el Caribe con toda esa inteligencia que tiene esta región con todas estas capacidades están de últimos en el nivel más bajo del sistema educativo de Colombia miren por ejemplo estas pruebas las pruebas a ver no se preocupen mucho por los detalles en lenguaje y en matemáticas quinto de primaria miren la ciudad capital que está de última Riohacha en esta inteligencia de pueblo si y de últimos las pruebas saber pro después de la educación superior vuelvan y miren donde está la condición ese lugar no puede ser maestrías y doctorados no nos preocupemos pero esto es lo que dice mi amigo mi amigo Adolfo dice es la educación para que el Caribe gane el siglo XXI le tenemos que apostar en el Caribe a la riqueza más grande que tiene el Caribe que es el talento pero el talento se tiene que desarrollar y solo se desarrolla con la educación si no se le apuesta aquí a la educación no va a pasar nada muchísimas gracias aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina